Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Geraldine Martínez y te invito a que te suscribas a este canal de Vicente Martínez si todavía no lo has hecho. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Y te invito a que te suscribas a mi canal Geraldine TZ Video Vlogs. El enlace de mi canal estará en la cajita de información de este video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Nunca te voy a olvidar, aunque ande lejos de ti, siempre te he de recordar. Eres un pueblo bonito, de mi estado de guerrero, colindas con Michoacán, por eso es que yo te quiero. ¡Adiós! 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 ¡Agadez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ifer de Marga, Marta Vez! ¡Va! ¡Zaz! ¡Vas! ¡» ¡Listo! ¡Listo! ¡Vos sos bueno! ¡Vas a ser bueno! ¡Vos sos 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 bueno!